...de llamar a nuestra segunda banda. Sí señora, y esa banda es la banda Patatoque del municipio de la Playa de Belén. Bueno pues, de la banda municipal Patatoque, puedo contarles que fue fundada hace 30 años en la administración de don Gilberto Claro Lozano, alcalde popular, quien la creó por decreto número 55 del 191, y en el cual participaron el doctor Guido Antonio Pérez Arevalo y el formador y director musical Jesús Alfonso Jaime Barbosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!